Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todo esté marchando muy bien. Bueno, la idea es comentarles un poquito acerca de cómo será nuestro formulario de evaluación del tercer corte. ¿Listo? Entonces ya esta es nuestra última semana, semana 16. Ya finalizamos y damos por cerrado este semestre nuestra materia de rendimiento deportivo 2. ¿Listo? Entonces pues voy a hacerles como un recorderis, como una pequeña síntesis de lo que se va a tener en cuenta, de lo que se va a evaluar. ¿Listo? Ya como tal, esa será la última nota que tendré en cuenta. Para el tercer corte. Entonces pues nosotros hemos venido abordando diferentes temáticas en cuanto al rendimiento deportivo, ¿listo? Desde el primer corte, todo lo que fue capacidades físicas condicionales, capacidades coordinativas, ¿listo? Todo lo que fue fuerza, resistencia, todo lo que fue coordinación, los requerimientos de la planificación, los modelos de planificación, los elementos, ¿listo? Y pues todo esto lo reforzamos a través de algunas actividades y foros. Pues la idea era que pudiéramos profundizar más con la práctica, pero pues debido a las circunstancias, pues se hace y nos adaptamos a lo que estaba pasando. Entonces pues nuestras clases remotas y pudimos desarrollar todos estos temas. La idea es que todo lo que abordamos durante el semestre va a ser parte del formulario de evaluación. Entonces pues no son muchos temas, pero sí que pues tienen una teoría bastante amplia en cuanto a cada uno. En cuanto a lo que fue fuerza, pues abordamos el concepto desde dos clases, lo que fue toda la parte de la planificación del entrenamiento deportivo y de los modelos. También pues abordamos varias clases para poder profundizar en cuanto a las capacidades físicas y abordamos y desarrollamos las prácticas en velocidad, resistencia. Entonces pues todo este tipo de cosas entrarán dentro de la evaluación para el tercer corte. Listo. Bueno, en cuanto a la actividad de sustentación, pues ya ustedes tienen las fechas estipuladas. Ese será el otro complemento de las notas del corte. Entonces tenemos lo que es el formulario de evaluación, la actividad de sustentación y el trabajo escrito como tal. Serán nuestras tres notas tenidas en cuenta, más las actividades de las dos primeras semanas que se desarrollaron desde el tercer corte. Y esto es lo que fue la tabla de análisis y lo que fue la presentación de nuestra clase en vivo de la semana 7. Entonces pues igual cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan antes de presentar el formulario, pues la podemos resolver sin ningún problema. El parcial, el formulario de evaluación que se va a desarrollar de manera parcial, vamos a desarrollar de una manera sincrónica. El día miércoles 27, listo, ya les haré saber el horario, el formulario de evaluación, tener una serie de preguntas de opción múltiple con única respuesta. Y lo van a desarrollar bajo un tiempo determinado, todos al tiempo en sincronía. De esta manera pues desarrollaremos y ya vemos que por finalizado ya como tal a esa actividad. Entonces igual dentro del material complementario ustedes van a encontrar las presentaciones alucidas en el tercer corte. Algunas que se tuvimos en cuenta en el segundo y les dejaré también algunas de las presentaciones de primer corte que se tuvieron en cuenta. Listo muchachos, pues entonces esa es la idea, esa va a ser la dinámica. Cualquier duda que ustedes tengan, pues la podemos resolver ya sea por el foro o de manera interna también la podemos resolver. En cuanto a las actividades de sustentación, pues ya en su momento revisaré los videos, revisaré los trabajos, revisaré la retroalimentación y la nota de cada una de las actividades. Listo, entonces pues esa sería como toda la dinámica que ya nos resta para finalizar este semestre. Pues espero que en algún momento de pronto podamos complementar, ya no sea en este semestre, pero de alguna u otra manera pues en su momento que nos lleguemos a ver. De pronto que ustedes esas bases teóricas las puedan aplicar en sus trabajos, en sus actividades diarias. Entonces la idea es que ustedes tengan por lo menos unas herramientas buenas que este semestre les haya servido para profundizar un poquito el entrenamiento deportivo. Todo lo fundamental que debemos tener en cuenta y llevar para un proceso de planificación, para llevarlo realmente hacia el rendimiento deportivo como tal. Listo. Entonces pues esa es la idea chicos. Realmente espero que ayer les haya servido todo lo que pudimos trabajar y abordar. Bien, pues recordarles de pronto que repasen un poquito las presentaciones, las tengan en cuenta, todo el material complementario, los elementos de planificación, todo lo que tuvimos, todo lo que tuvimos, todo lo que abordamos en cuanto a lo que fue los contenidos, las sesiones, los microciclos, los mesos, los macros, las definiciones, la que hacen alusión, cada término, listo, como hay diferentes microciclos, diferentes mesociclos, listo, dentro de cada una de las, de estos conceptos, como desde otros autores, desde otro tipo de literatura abordan todos estos elementos de la planificación, esas perspectivas y esa metodología que utilizan para poder hacer toda la estructura como tal de, de una vida deportiva, listo, como, como ya, como todos esos contenidos que abordan tanto la manera, tanto la, el desarrollo físico, como el desarrollo técnico, el desarrollo psicológico, la parte teórico, la parte psicológico, como todo esto está involucrado dentro de un proceso de orientación y dentro de un contenido del entrenamiento, listo, de abarcar, tener en cuenta las sesiones de trabajo, como se deben organizar, como debe ser la metodología, como debe especificar y respetar como los objetivos, en cuanto a las cargas, en cuanto al contenido de la sesión, equilibrar muy bien los entrenamientos, que tengan sus partes, tengan una presentación, tengan un calentamiento, tengan un desarrollo, tengan un descongestionamiento, listo, todo este tipo de cosas que se distribuyen en las sesiones para poder tener ese proceso y ese efecto acumulativo en los microciclos, como debo rehacer una adaptación o una readaptación, sumar todas esas sesiones y poderlas llevar a cabo en un macro, tenerlas en cuenta, listo, como se desarrolla, se ven también en la base teórica que yo quiero desarrollar según mi modelo de entrenamiento, según los autores que ustedes se quieran basar para poder desarrollar y llevar a cabo los procesos de entrenamiento, sus actividades, bueno, lo que ustedes desean realizar, listo. Entonces, quiero que tengan en cuenta todo este tipo de cosas que abordamos dentro de la planificación deportiva, listo, todos esos elementos que, de una u otra manera, el entrenador debe tener en cuenta. Recuerden que dentro del entrenamiento, el improvisar realmente es malo, es poco profesional, entonces, para que ustedes tengan en cuenta todas estas características, como desde el comienzo, el caracterizar un deporte, el caracterizar al deportista, el caracterizar las competencias, es lo importante para poder ir determinando un macrociclo, listo, como se va desarrollando por partes, como se van trabajando todos esos tipos de porcentajes, todo ese tipo de magnitudes, toda esa periodización que debemos realizar a través de los contenidos, de las sesiones diarias, de todos esos micros, los tipos de microciclos, los tipos de mesos también, listo, como ese periodo de preparación, antes ya una competencia, ya es una aproximación a esa competencia, como se caracteriza, y luego después como se debe hacer un proceso de recuperación, después de esas competencias, listo, como restablecer ese organismo, para proporcionarle también la adaptación, la importancia de lo que tiene que ver, la adaptación y la recuperación en el entrenamiento, listo, como hacemos, como le damos, esa importancia a todo lo que es el acervo motor, y todo lo que tiene que ver con las valencias físicas, para que haya ese conjunto ahí de experiencias, para poder ir formando y tener esa vida deportiva, listo, tengan en cuenta la clase, donde especificamos y hablamos mucho acerca de, lo que era la adaptación, la recuperación y el acervo motor, listo, porque es importante que lo tengan en cuenta, ya para finalizar, pues, definiciones conceptuales, que ustedes las podrán encontrar, dentro de la cauna de las presentaciones, que es importante que, que ustedes las tengan presentes, para el formulario, bueno, el formulario, pues, igual va a ser, preguntas de opción múltiple, con única respuesta, listo, y pues ya chicos, eso es todo, estaremos en contacto, para el formulario, 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 para el formulario,